Ustedes ven esa hendidura, esa separación. Eso también es un indicio de que en ese momento no había muchos recursos. A todos nos pasa, eso no es que, ah, no, no, a todos. Eso a mí no hay nada nuevo, ¿qué pasa? ¿Por qué se hacen esas grietas? Cada vez que yo hago una mezcla de cemento, cada vez que yo echo un plato, tenemos por un lado cemento, agua y arena. Mientras pongo el cemento en español, más guau, lo que hace es que el cemento aprieta y separa las moléculas, porque tenemos más arena o más piedra que cemento. Y a veces se generan estas grietas. Y es muy posible que con el tiempo, pues entonces, filtraciones o se desgranen. O hay también muy poca densidad. Cuando el cemento es muy puro, que salió más caro, chequé un video que subimos ayer, que tenemos más densidad, lo que hace es que como tenemos sobreabundancia de cemento, aprieta más y esas grietas no salen. Eso mismo pasa con el suelo. Ok, a veces en el suelo echamos un plato, por ejemplo, como este, y el piso es muy húmedo, y como el piso es húmedo, agrícola, al echarle cemento arriba, el suelo le chupa el agua al cemento, le chupa la humedad. Y esa humedad hace que cuando fragua el cemento sea más débil, se hacen grietas. Entonces, yo me voy dando cuenta de la calidad estructural, estructural, del suelo, del piso, de aquí, de así yo sé hasta dónde me puedo pasar. Hay casos que no es así, que había un poquito más de recursos, pero también había un chisma de miedo, o tenían un plan futuro, seguí creciendo, y yo veo que le meten 40 columnas, que también está mal. Es un exceso. Es un exceso. Entonces, ahí fue muy bien, pero gastaron el triple. Entonces, sí necesito que sea seguro, que tenga el nivel estructural seguro, porque al final es renta. Claro. Ok. Entonces, la estructura que tienen, esta estructura, por ejemplo, yo tengo que tratar de aprovechar lo que ya tengo. Ya yo veo que el techo, lo que ya tengo, porque no hay dinero. Sí. Vamos en olla, no hay, nadie tiene. Ok, entonces, ¿qué pasa? Esta estructura, cuando, ¿quién fue que la hizo? Bueno, la hizo el maestro constructor. Hace mucho. Hace mucho. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay dos caminos. Cuando yo veo la estructura con sí, como la veo allí, y la parte de adelante, lo que me deja a mí saber eso, es que no había mucho presupuesto como todo. No había muchos recursos como todo, naturalmente, todos comenzamos de cero. Entonces, si no había muchos recursos para terminar, posiblemente, la estructura que pusieron bajo el suelo, también fue floja. Porque, lógicamente, jamás estaban pensando en hacer un solo nivel, que era lo que se podía. O sea, si uno tuviera dinero, hiciera de todo, pero hay que trabajar con lo que hay. Si la estructura de abajo fue débil, quizás no necesariamente pueda garantizarme dos pisos. Porque, seguramente, no se hizo una perforación geológica normal, como todos. No sé si un estudio, no sé si... El acero, yo lo puedo ver, la separación de ahí, cómo van. Y, lógicamente, quizás eso me puede poner en riesgo o no. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Calderón? Bueno, como la mayor parte de la casa están sin, esa losa que voy a apoyar para poder construir abajo y arriba, la voy a reforzar yo. Yo garantizo yo la estructura, que sobrevivan, ¿ok? Porque va a tener mucha gente arriba. De manera que la casa, frente a un fenómeno, frente a algo, a un ciclón, un movimiento brusco de gente, o que haga una, no ceda. Porque si cede, ya el problema lo tiene Juan, ¿me entendió? Entonces, no voy a gastar en estructura de lujo, no. Voy a gastar en estructura como que duradera. Porque en la renta, cuando yo voy a meter para sacar renta, lo que necesito es bajar el mantenimiento. Que yo pueda durar 40, 60 años sin que me dé problema. Juan, sin que me estén llamando, Víctor, por una filtración. Sin que me estén llamando porque los mudos se agrietaron. En la estructura, yo necesito tratar de detectar si hay grietas. Eso es lo primero que voy a tratar de buscar. ¿Qué tipo tiene la casa ya, eh? 20 años. 20 años. Juan, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio aquí. ¿Qué pasa? Cuando yo cojo un blu y lo suelto, yo lo voy a soltar, lo solté. ¿Qué hizo el blu? El blu lo que hizo fue que trató de un dice. Si yo hubiera cogido no un blu, sino un martillo mecánico, lo trapazo. Lo que estoy diciendo es que este suelo que está aquí, tiene un nivel de compresión. Mientras más profundo es el suelo, más presión aguanta. ¿Me entendieron? Cuando ustedes cogen un dedo y lo meten en la arena, yo con el dedo yo puedo enterrarlo. Pero llega un punto que si lo que yo sigo enterrando, ya me frena. Ahora, si le meto más fuerza, sigue bajando. Entonces, esta casa que está aquí, esta columna que baja, esto tiene un peso. Que sumado con el peso de arriba y las cargas vivas, que somos nosotros moviéndonos, hace una fuerza en este suelo. Si la zapata se calculó bien, a través de un estudio geológico, lo que estamos diciendo es que metimos una compresión aquí dura, en el estudio mecánico, y nos dijo, ok, en este suelo, para ese peso, la profundidad de la zapata es esta. Un metro, un metro. Entonces, en ese punto, vamos a tener el factor. ¿Qué pasa? Cuando no está en la profundidad correcta, lo que está pasando es que el peso me puede, en algunos puntos, hundirme a la casa. Como yo lo ahundo así, si yo le meto una esquina, ahí se hundió. Cuando eso se hunde, lo que hace es que la pared se crea, y se crea una rotura así. Siempre va a ser diagonal. Esta diagonal es porque esta esquina se dio, y esto se hizo así, y se separa. Esa diagonal es por esa esquina. Entonces, ¿cómo yo detecto dónde está el problema? Bueno, si aquí hubiera una diagonal, yo voy a mentalmente dibujar esta diagonal, y le voy a poner una línea perpendicular. Y ahí el hoyo. No fue que rompió aquí ni aquí. No, es ahí. Esta se hundió, porque la zapata no es profunda, y lógicamente, la humedad del suelo erosionó, y para abajo. Eso se llama asentamiento. ¿Qué pasa? En una casa de un piso, como no tenemos zinc, no hay que pesar tanto, ¿ok? Con una zapata bajita se hace, pero en el momento, sí funcionaba para una zapata bajita. Porque el peso es una sola casa. Ahora, ya cuando vamos a meter más cosas, ya hay que tener cuidado. Porque entonces, pierdo la inversión de arriba, y pierdo la de abajo, y entonces nos pegamos todo. Te voy a explicar qué me gusta y qué no me gusta. ¿Cómo estamos? Te voy a explicar, por ejemplo, fíjense. En la estructura, yo tengo que buscar la manera de lo posible, descargar el peso del segundo piso, a través de los mismos muros, ¿ok? En estos muros, yo no confío. ¿Ok? Sí me fungen y me sirven como división. Sí. Pero no me puedo arriesgar a apoyarme mucho sobre ello. Depende de lo que vamos hacia arriba. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué es lo que hago? Que trato de reforzar lo que ya tengo, para no perderlo. ¿Ok? Trato de reforzarlo. En la estructura, algunos muros tienen una responsabilidad de carga. Transmiten el peso de manera horizontal al subsuelo. Y otros sirven como división. Entonces, yo voy a tratar, en la manera de lo posible, de usar esto y pensarlo como división, y reforzar las losas, porque por el CIN, ya me di cuenta que no pudieron bajar mucho abajo. Igual, vamos a, cuando comencemos el tema de conducción, vamos a picar los cimientos, a ver qué profundidad llegaron, cómo llegaron. Por lo que veo, no veo asentamiento. Asentamiento es que cuando no están muy profundas las zapatas, estos muros, lo que hacen es que se ceden por la porosidad del suelo y se ven grietas. No veo grietas todavía. Vamos a chequear allá adentro, a ver si hay. Y así seguimos detectando ver. La cinterna, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con la cinterna? Uno dice, ¿el calderón? ¿El agua me va a alcanzar o no? Para lo que quiero hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Con el láser, ¿verdad? En un rato, vamos a medir el ancho, ponemos un láser aquí, metemos un láser para allá, el ancho y el largo. Y también la profundidad. Y con esas tres, tenemos los metros cúbicos. Esos metros cúbicos, los dividimos en galón, en litros. Y esos litros, los dividimos 200 por persona. 200 por persona. Ajá, que es diario. Entonces, yo calculo, si una persona que me va a rentar aquí, un estudiante solo, me va a gastar 200 litros, pues yo sé la cantidad de personas que me aguanta esto. Y así, yo no gasto de más cisterna, pero tampoco de menos y que me falte el agua. Porque yo sé, por mi experiencia, que para una familia es muy bien. Pero para llenar esto de gente, entonces hay que ver hasta dónde. Lo ideal es que el estudiante no me esté llamando para quejase de suministros. Porque cuando yo como dueño del edificio, fallo, porque no le tengo el agua ready, no le tengo la luz ready, no le tengo las cosas ready, me están llamando y después me van a justificar para pagarme tarde la renta, que es lo que yo no quiero. Pero si tú no me cumples, ¿por qué esto tengo yo que cumplir? Es relativo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero mantener los clientes y quedarme con los clientes mejores, tengo yo que ser mejor en los suministros. No puede faltar agua. No debía de faltar agua. Y a veces el agua falta de poner un cálculo de más. Pero tampoco voy a construir si tengo nada innecesariamente si los litros que tengo aquí me alcanzan. ¿Qué es lo que hacemos, Juan? En este espacio que tenemos, las cosas que me gustan del terreno es que posiblemente los apartamentos que vamos a hacer sean los más pequeñitos. Eso es muy bueno. Porque cuando hago los más pequeños, lo que estoy diciendo en mi mundo es que no tengo más competencia. Si no hay con qué compararme, yo voy a monopolizar en ese negocio. Si hago algo que ya existe en la zona a nivel de tamaño de precio, me van a comprar por precio. Esa casa no se alquila más cara porque hay 40 de ese mismo tamaño que cuestan igual o menos. Si yo fuera la única, pues hace rato subiera. Entonces, que le están hablando a lo mismo nicho de mercado, pero si yo soy estudiante y busco algo, una habitación bien hecha de calidad, con esteroides, aquí no hay. Precio va para arriba. Gaté menos y cobré más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a tomar mi terreno completo desde aquí hasta allá, con todo el patio, todo lo que construye ustedes. Y vamos a ver en el diseño de cuánta forma lo podemos distribuir, lo podemos aprovechar para ver cuántos apartamentos pequeños caben. De esa cantidad de apartamentos, mi señora Víctor, el bolsillo le va a llegar de un punto. No, Calderón, yo puedo hacer esta cantidad. Entonces, vamos a ajustar la obra a lo que en un futuro van a hacer, porque quizás no tienen que construir hoy. Pero si van preparando como el diseño, los planos, la estructura, eso, y ya se van como que claramente a una guía. Hay una visión ya. Porque el error más grande que cometíamos antes, no teníamos claridad con la guía, con el plan. ¿Cómo hago la estructura? Comenzamos con el dedo, vamos a poner una pared aquí, que es lo que hay allí, y después que tumba el calero, y después que tumba el calero, sí, entonces lo hacíamos en función con el corazón. Ah, yo creo que ahí se ve bonito, yo, pero no sé, yo que voy a alquilar ahí. Ah, entonces, no, no, yo lo que me pasaba a mí, mi señora, era que solamente veía el espacio que tenía y no veía el mercado. Y aquí vamos a entender el mercado, vamos a entender lo que hay, lo que cuesta, y a partir de ahí vamos a para acá. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Vamos a poner aquí, supongamos que aquí pueden caber dos apartamentos grandes de dos habitaciones. No lo he medido, pero lo vamos a medir ahora. Si solamente caben dos, ¿qué precio tendría cada alquiler de esos? Estaríamos cilando alrededor de 15 mil pesos. 15 mil cada uno. Entonces tendríamos 15 y 15, que serían 30. Pero si yo digo, no voy a hacer dos apartamentos, voy a hacer un apartamento más pequeño, que yo pueda meter cuatro aquí arriba, pues entonces no lo alquilaría en 15. Si yo tengo un apartamento grande de dos habitaciones, que es el espacio que me cabe, yo le decía, pongamos uno aquí y otro aquí. Le estoy hablando a la familia que tienen carro, que son muchos, papá, mamá y dos muchachos, que aquí no pueden ni quieren y no van a querer pagar mucho, por lo que me dice José Calderón, pero es que no hay parqueo porque es una sola entrada. Si yo lo quito a ellos y en vez de pedirle peleados 15 y 15 porque no hay parqueo, le digo, miren, solamente le alquilo a estudiantes, a solos, y en vez de hacer dos apartamentos, pues entonces hago cuatro o cinco. Si hago cinco apartamentos, ¿cuánto es el mínimo que pagaría un estudiante? ¿Quién me dice? Por lo menos más de seis. Pero mucho más de seis. A ocho o diez por ahí. ¿Por qué van a pagar más de seis? Porque ese estudiante que viene aquí tiene dos ciones. O alquila ese que está en 15.000 que es grandísimo que no le funciona o me paga a mí diez. ¿Me entendieron? Pero cuando multiplico diez, 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 por un lado tengo 50 hablándole a los motores y con lo que más tengo 30. ¿Qué pasó ahí? Cambié el nicho de mercado. Lo que pasa con esto es que cuando yo entiendo las ciudades, allá afuera habemos de todo. ¿Ok? Hay algunos que están en la etapa de que viven solos, hay otros que están en la etapa que están en familia, hay otros que están en la etapa que ya tenemos nietos y así hay cada etapa. ¿Qué pasa? Yo necesito usar mi estructura, usar mi terreno, Juan, mi dinero y alinearlo al nicho de mercado que tiene más oportunidad en esta ubicación por el contexto. ¿Me doy a entender? La idea es desarrollar algo aquí que produca dinero. Exacto, perfectamente. No importa el camino, que produca. Con una visión de futuro. Con una visión de que en el futuro vayamos creciendo por etapas. Entonces, cada vez que yo veo algo y yo veo, por ejemplo, la tierra y Juan me dice, Calderón, en mi mundo que tenga una calle sin salida es un problema. Siento que por eso quizá no puedo desarrollar aquí porque entiendo que los carros, la guagua, entran pero no salen. Automáticamente lo que voy a hacer es que eso es un problema sí y solo sí para la gente que tiene vehículos, pero para el otro mundo que tienen motores, no. Entonces, automáticamente cambio el nicho de mercado, cambio a la gente a la que le estoy hablando, pues lógicamente lo que parece el lodo lo que se convertí en oro porque si lo que vienen a rentarme aquí fueran en motores, tenemos parqueado además. Si lo que vienen a parquearme aquí tuviera motores y están seguros, si lo que vienen a rentarme motores, entonces, ¿qué pasa? ¿cómo yo me acerco a rentarle lo que tienen motores? Que es el cliente que a mí me gustaría. ¿Por qué? Cuando yo le alquilo a una persona que tiene un carro, esa persona me va a exigir a mí una familia, papá, mamá, uno, dos hijos y por ende el apartamento es más grande. Si pongo aquí arriba un apartamento más grande, lo que estoy diciendo es que nada más voy a ponerte uno, dos o tres, muy poco sueldo pagando. ¿Me entendieron? Ahora, si yo me voy al público de los estudiantes, que vienen por ahí, que yo también es de la universidad, al público de los solos, que no están casados, no tienen familia porque son estudiantes, me estoy dando cuenta que donde ponía una familia, ahora pongo tres y al bajarle el precio a la unidad, al bajarle el tamaño a la unidad, pues entonces le saco más dinero al espacio que es lo que queremos lograr. ¿Me doy a entender?